¿El paso a Yolas y tu señor? Estamos trabajando con el presidente para habilitar de vuelta ese paso. Ese paso ya estuvo habilitado. Se hicieron las evaluaciones con respecto a la seguridad, porque el paso es por la presa. Y bueno, ahora seguramente los técnicos van a seguir haciendo los estudios. Y yo espero que podamos habilitar lo antes posible ese paso. Muchas gracias. Gracias, señores. ¿Hay un plazo para eso? Gracias, señor presidente. Ahí estuve hablando con el director ejecutivo nuestro para plantearle la necesidad de que ese paso se habilite cuanto antes. Hay cuestiones de infraestructura, que es lo que me plantean del lado argentino. Así que le pedí que nos pongamos en marcha rápidamente para que ese paso vuelva a funcionar como debe funcionar. Que el número de gente que cruza de Paraguay para Argentina, Argentina no tiene infraestructura suficiente como para recibirlos. No tiene ni playas de estacionamiento, ni un lugar propicio para hacerlo. Dije, bueno, resolvamos eso rápido para que se pueda habilitar rápidamente. Cuanto antes, le prometo porque me llevé la preocupación, el pedido del presidente, me llevé así que cuanto antes. No, no, estamos bien, vamos a avanzar. Gracias. Gracias.